Antes había una fuente, de perna que soba y me caí, y él me rescató, ahí nos conocimos. Antes yo era una nena asustada y peleadora, él me trató como una princesa, me dio cosas con las que nunca había soñado. Antes él era un nene bien, vivía en una burbuja, yo le abrí los ojos y él me enseñó a amar, antes él se equivocó y me rompió el corazón, yo me equivoqué y le rompía el corazón, antes había un carromato, en ese carromato nos perdonamos y nos comprometimos, antes no sabía lo que era el amor y ahora no puedo vivir sin él.